Hola a todos y todas, aquí JuanLightTalks, bienvenidos a mi canal como siempre, y bienvenidos a un clásico de los clásicos, voy a poner, obviamente, al cual voy a poner, pues Doctor Mario, amigos. Quien no se acuerda de este juego, madre mía, compañeros y compañeras, Doctor Mario, va, a ver si me acuerdo como era. ¡Ah! 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 hay que destrozar a los virus pero como era porque es que no me acuerdo vale ya hay un killer a uno a ver a ver azul a ver si me acuerdo como era vale hay que hacer más churrano de mucho que no puedo es como si hubiera es como si nunca hubiera jugado el amarillo ya está muerto pero falta el azul creo que el azul se va a librar de la muerte a ver vaya hambre este si te va a ir aquí a ver para que quitar a la mayoría de ea 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 a full la gente hambre la gente hambre No me acuerdo, pierde. Yo es que los puzzles soy un masco, la verdad Mierda Oye Como ira Azul, amarillo, blablabla Wah, me lo pongo en revés, se hace pringo Ay, que maldad, se me ha perdido, creo Hace maso, blablabla Muerte, muerte, muerte Va a ganar el virus No lo pongo en nada Si no lo pongo en realidad Mierda Estaba en el mismo hombre Mierda Muerte Es imposible Es imposible Porque no hay problema No hay problema Pero no, una resipulada ¿Cree que yo no estoy sin suerte? No hay problema Si se me ha perdido Oye No hay problema Esta vez vas a acabar muerto. ¡Rare Clare! Uyuyuyuy, ya se complica la cosa. Mmm... ¿Rojo? Vale. A ver. Vamos a colocarlo aquí. Un azul. Un amarillo. No. Rojo. Vale. Baja. A la derecha. Muerto. Vale. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Amarillo. Muerte. Vale. Esto lo voy a dejar aquí. El azul lo voy a dejar aquí. Vale. Aquí. Y... ¿Qué queda? Amarillo. Lo voy a dejar aquí. Rojo. Ahí. Azul. Aquí. Amarillo. Bueno, ya se que... Vaya hombre. Ahí lo puedo liquidar. Solo queda el amarillo. ¿A qué música? ¿A qué música? Ah, 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 ah. ¿Recuerdo? ¿Qué música? A ver, amarillo. A aquí. Y hasta luego. ya se va complicando la cosa bueno espero que se haya gustado amigos y amigas de youtube espero que os haya gustado no voy a hacer tantas pantallas mierda pero espero que os haya gustado doctor mario recordar esta la jugaba yo mucho en gameboy también sobre todo my mother my mother se viciaba mucho a este en gameboy la gastaba las pilas ella cuando juego al doctor mario bueno es un clásico de los clásicos doctor mario aquí me he despedido amigos y amigas chao 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 y muchas gracias por ver el vídeo y mi me aquel principio hasta luego